Día de la Independencia, Contra-Ataque Jamás pensé que esta secuela iba a desarrollarse, desde hace años se habían corrido rumores sobre que una secuela de este gran hit de los años 90 estaba siendo planeada, pero solo eran eso, rumores, pero vaya sorpresa el día que anunciaron no solo una, sino dos secuelas. Al principio la premisa sonaba de cierto modo interesante, pero luego de pensarlo bien me dije a mí mismo, ¿realmente necesitábamos una secuela de Día de la Independencia? La primera película pese a no tener un buen guión o actuaciones memorables, los efectos especiales y las batallas aéreas lograron su trabajo de darnos una buena película, pero la realidad es que esta película triunfó gracias a que los efectos generados por computadora estaban dando sus primeros grandes pasos, y que también los años 90 no fueron una buena época para el cine, si ya vieron la opinión del Nostalgia Critic sabrán muy bien a lo que me refiero, pero estamos en el año 2016 por ejemplo. El mercado cinematográfico tiene propuestas mucho más interesantes y grandes franquicias que están en su máximo apogeo, así que las posibilidades de un éxito de Día de la Independencia contra ataque en la taquilla eran bastante mínimas, y en efecto al ver la película comprobé que fue una pésima pésima idea, los personajes mal desarrollados donde hasta puedo asegurar que reciclaron a varios personajes de la primera parte, y la historia, una basura. A pesar de tener un buen inicio introduciéndonos el contexto del mundo y cómo ha avanzado la tecnología desde la invasión del 96, tenemos el primer error gigantesco, y es que todas, absolutamente todas las grandes capitales del mundo fueron reconstruidas, es más, hagan de cuenta que nunca los destruyeron, digo, habría sido una buena idea que los humanos hubiesen creado nuevas ciudades, porque bueno, habría sido una cosa muy interesante, pero lo peor, lo peor comienza cuando el personaje de David Levinson, interpretado por Jeff Goldblum, viaja a África, donde resulta ser que durante la invasión del 96, una de las naves aterrizó y comenzó a perforar el suelo, pero hay una gran pregunta cuando ves esto, ¿hasta ahora, 20 años después, pudieron entrar a inspeccionar la nave? O sea, ¿un ejército guerrillero les impidió entrar? Y es más, ¿al mismo tiempo pudieron combatir contra los aliens que estaban en la nave? La explicación acerca de este aspecto es tan burdo, que te das cuenta que Roland Emmerich no tenía la más mínima idea de cómo hacer esta película. Cuando llega la nueva nave alienígena, vienen con todo, en serio, pensé que la tierra iba a ser destruida, era imposible que los humanos contraatacaran ante semejante monstruosidad, pero de un momento a otro, los aliens se dejaron ganar. En una escena son invencibles, y en otra cometen errores tan estúpidos, que te cuesta creer que ellos destruyeron un sinnúmero de planetas, como comentó la esferita blanca esa. Ah, por cierto, por cierto, ¿recuerdan al profesor Okun? Sí, ¿lo recuerdan a él? ¿No? Pues qué mal, porque resultó ser que no estaba muerto, estuvo en coma por 20 años para despertar cuando los aliens llegaron, y resulta que tenía un par de armas, super armas, en desarrollo que nadie se dio cuenta hasta que él despierta. Y el final... ¡Coño! ¡Cuatro escritores! ¡Cuatro escritores tuvo esta producción! ¿Y es lo mejor que se les pudo ocurrir? En resumidas cuentas, la película no es mala, porque Will Smith no regresó, como muchos decían. De hecho, qué bueno que no aceptó volver, porque habría sido casi un reciclaje ya, un reciclaje de toda la primera película, un reciclaje descarado. En una época donde franquicias como Marvel, DC, Star Wars, Star Trek o demás, nos han ofrecido trabajos interesantes, trabajos muy buenos, una secuela de Día de la Independencia se queda corta. Nadie la pidió, y afortunadamente, tras el pésimo resultado que tuvo en la taquilla y la crítica, la tercera parte que pretenden hacer, parece que no se hará. Pues un gran alivio, porque ahora solo falta que fracase Transformers 5 y Rápidos y Furiosos 8, y entonces tal vez las cosas en la industria mejoren un poco para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!